No se puede vivir y construir un cuerpo perfectamente sano por acción mental solamente, o por la realización de funciones inconscientes o involuntarias solamente. Hay ciertas acciones, más o menos voluntarias, que tienen una relación directa e inmediata con la continuidad de la vida misma. Estas son comer, beber, respirar y dormir. Sin importar cuáles sean los pensamientos o actitudes mentales del hombre, no puede vivir a menos que coma, beba, respire y duerma. Y además, no puede estar bien si come, bebe, respira y duerme de una manera antinatural y equivocada. Es, por lo tanto, vitalmente importante que usted aprenda la manera correcta de realizar estas funciones voluntarias, y yo procederé a mostrarle cuál es esta manera, comenzando con el tema de comer, que es muy importante. Ha habido una vasta cantidad de controversias en cuanto a comer, qué comer, cómo comer y cuánto comer. Y toda esta controversia es innecesaria, ya que el modo correcto es muy fácil de encontrar. Usted solo tiene que considerar la ley que gobierna todo logro, ya sea salud, riqueza, poder o felicidad. Esa ley es que usted debe hacer lo que puede hacer ahora, donde está ahora, realizar cada acto separado de la mejor manera posible, y colocar el poder de la fe en cada acción. Los procesos de digestión y asimilación están bajo la supervisión y control de una división interna en la mentalidad del hombre. La cual es generalmente llamada la mente subconsciente, y utilizaré ese término aquí para poder ser entendido. La mente subconsciente está a cargo de todas las funciones y procesos de la vida, y cuando el cuerpo necesita más comida, hace que se conozca el hecho causando una sensación denominada hambre. Cada vez que se necesita comida, y puede ser utilizada, aparece el hambre, y cada vez que se siente hambre es tiempo de comer. Cuando no hay hambre, es antinatural y erróneo comer, no importa qué tan grande pueda parecer la necesidad de comida. Incluso si usted está en una condición de aparente inanición, con gran enaciación, si usted no tiene hambre, usted debe saber que la comida no puede ser utilizada. Y será antinatural y erróneo que usted la coma. Aunque puede no haber comido por días, semanas o meses, si usted no tiene hambre, puede estar perfectamente seguro de que la comida no puede ser utilizada, y probablemente no será utilizada si la ingiere. Cada vez que se necesita comida, si hay poder para digerirla y asimilarla, para entonces poder ser utilizada normalmente, la mente subconsciente anunciará el hecho por medio de un hambre decidida. La comida, tomada cuando no hay hambre, será digerida y asimilada algunas veces, porque la naturaleza hace un esfuerzo especial para realizar el deber que la ha empujado en contra de su voluntad. Pero si la comida es tomada habitualmente cuando no hay hambre, el poder digestivo será finalmente destruido, y será la causa de un sinnúmero de hechos perjudiciales. Si lo precedente es cierto, y lo es indiscutiblemente, es una proposición auto-evidente que el momento natural y el momento saludable para comer es cuando uno tiene hambre. Y que no es nunca una acción natural o sana comer cuando uno no tiene hambre. Usted verá entonces que es un tema fácil de resolver científicamente la cuestión de cuándo comer. Siempre coma cuando tenga hambre, y nunca coma cuando no tenga hambre. Esto es obedecer a la naturaleza, que es obedecer a Dios. No debemos olvidar, sin embargo, hacer una clara distinción entre hambre y apetito. El hambre es el llamado de la mente subconsciente para que más material sea utilizado en reparar y renovar al cuerpo, y en mantener el calor interno. Y el hambre nunca se siente a menos que haya necesidad de más material, ya menos que haya poder para digerirlo cuando sea llevado dentro del estómago. El apetito es el deseo por la gratificación de la sensación. El borracho tiene apetito por el licor, pero no puede tener hambre por él. Una persona normalmente alimentada no puede tener hambre de dulces o caramelos. El deseo para esas cosas es un apetito. No puede tener hambre para tomar un té, café, comidas sazonadas, o para los variados artificios tentadores del gusto del cocinero experimentado. Si usted desea estas cosas, es con apetito, no con hambre. El hambre es la llamada de la naturaleza para que le den más material que necesita ser utilizado en construir nuevas células. Y la naturaleza nunca llama para algo que no pueda ser utilizado legítimamente para ese propósito. El apetito es, comúnmente, una cuestión de hábito. Si uno come o bebe a cierta hora, y especialmente si uno toma comidas endulzadas, sazonadas y estimulantes, el deseo viene regularmente, a la misma hora. Pero este deseo habitual de comida nunca debe ser confundido con el hambre. El hambre no aparece en momentos específicos. Solo viene cuando el trabajo o el ejercicio han destruido tejido suficiente como para hacer que la ingesta de nuevo material crudo sea una necesidad. Por ejemplo, si una persona ha sido alimentada suficientemente en el día anterior, es posible que pueda sentir hambre genuina al levantarse de un sueño refrescante. En el sueño, el cuerpo es recargado con poder vital y la asimilación de comida que ha sido tomada durante el día se completa. El sistema no tiene necesidad de comida inmediatamente después de dormir, a menos que la persona haya ido a descansar en un estado de inanición. Con un sistema de alimentación, que sea incluso un acercamiento razonable a uno natural, nadie puede tener hambre real para un desayuno temprano en la mañana. No es posible que haya un hambre normal o genuina inmediatamente después de levantarse de un sueño saludable. El desayuno en la mañana temprano siempre es tomado para gratificar al apetito, nunca para satisfacer al hambre. No importa quién sea o cuál sea su condición, no importa qué tan duro trabaje o cuánto esté expuesto, a menos que usted vaya a su cama con mucha hambre, no puede levantarse de su cama hambriento. El hambre no es causada por el sueño, sino por el trabajo. Y no importa quién sea usted o cuál sea su condición o qué tan duro o fácil sea su trabajo, el así llamado plan del ayuno es el plan correcto para usted. Es el plan correcto para todos porque está basado en la ley universal en la que el hambre nunca viene hasta que es ganada. Soy consciente que surgiría una protesta en contra de esto, del gran número de personas que disfrutan su desayuno, para los que su desayuno es su mejor comida, para quienes creen que su trabajo es tan duro que no pueden pasar la mañana con un estómago vacío, etc. Pero todos sus argumentos caen ante los hechos. Ellos disfrutan su desayuno, como el que gusta beber disfruta su trago matutino, porque gratifica un apetito habitual y no porque abastezca una necesidad natural. Es su mejor comida para la misma razón que su trago matutino, es la mejor bebida del bebedor. Ellos pueden pasar sin ello, porque millones de personas de todos los oficios y profesiones pueden pasar sin ello y están ampliamente mejor por hacerlo. Si usted va a vivir de acuerdo a la ciencia de estar bien, usted nunca debe comer hasta que tenga un hambre que haya ganado. Pero, ¿si no como cuando me levanto en la mañana, ¿cuándo debo tomar mi primera comida? En 99 de 100 casos, las 12 del mediodía, es una buena hora y es generalmente el momento más conveniente. Si usted está haciendo trabajo pesado, obtendrá para el mediodía un hambre suficiente para justificar una comida de buen tamaño. Y si su trabajo es liviano, usted probablemente solo tenga hambre suficiente para una comida moderada. La mejor regla general o la ley que puede ser asentada es que usted debe comer su primera comida del día al mediodía, si tiene hambre. Y si no tiene hambre, espere hasta tenerla. ¿Y cuándo debo comer mi segunda comida? No debe hacerlo ni en lo más mínimo, a menos que tenga hambre para ella. Y esto con un hambre genuinamente ganada. Si tiene hambre para una segunda comida, coma en el momento más conveniente, pero no coma hasta que realmente se haya ganado el hambre. Él escucha que desee informarse completamente en cuanto a la razón para esta forma de acomodar los momentos de comida, encontrará los mejores libros sobre esto, citados en el prefacio de este trabajo. De lo precedente, de todos modos, usted puede ver fácilmente que la ciencia de estar bien responde fácilmente la pregunta, ¿cuándo y con qué frecuencia debo comer? La respuesta es, coma cuando se haya ganado el hambre. Y nunca coma en ningún otro momento. Booktime, la aplicación de audiolibros perfecta para personas sin tiempo para leer. ¿Te imaginas disfrutar de la lectura mientras haces la cama, te duchas o vas al trabajo? Tan solo con 10 minutos al día podrías completar casi 10 libros al año. En Booktime, tendrás acceso ilimitado a nuestros audiolibros. Y mejor aún, sin anuncios. Los enlaces están en la descripción. ¿Qué comer? Las ciencias actuales de medicina e higiene no han hecho progresos como para responder a la pregunta, ¿qué debo comer? La contienda entre los vegetarianos y los que comen carne, los defensores de la comida cocinada, los defensores de la comida cruda y varias otras escuelas de teóricos parecen ser interminables. Y de las montañas de evidencias y argumentos apilados a favor y en contra de cada teoría en especial, está claro que, si dependemos de estos científicos, nunca sabremos cuál es el alimento natural para el hombre. Alejándonos de toda la controversia, entonces, haremos la pregunta a la naturaleza misma y encontraremos que ella no nos ha dejado sin respuesta. La mayoría de los errores de las dietas científicas nace de una falsa premisa en cuanto al estado natural del hombre. Se asume que la civilización y el desarrollo mental son cosas antinaturales. Que el hombre que vive en una casa moderna, en la ciudad o en el campo, y que trabaja en oficios o industrias modernas para su desarrollo, está llevando una vida antinatural y está en un ambiente antinatural. Que el único hombre natural es un salvaje desnudo y que cuanto más lejos estamos del salvaje, más lejos estamos de la naturaleza. Eso está mal. El hombre que tiene todo lo que el arte y la ciencia puede darle está llevando la vida más natural, porque está viviendo más completamente en todas sus facultades. El habitante de un departamento bien establecido en la ciudad, con modernos servicios y buena ventilación, está viviendo una vida mucho más humanamente natural que el salvaje australiano que vive en un árbol hueco o en un agujero en el piso. La gran inteligencia, que está en todo y a través de todo, en realidad ha asentado prácticamente la cuestión concerniente a qué debemos comer. Al ordenar los asuntos de la naturaleza, ella ha decidido que el alimento del hombre debe ser acorde a la zona en la que vive. En las regiones frías del lejano norte, se requieren comidas que el cuerpo pueda usar como combustible. El desarrollo de su mente no es grande, ni la vida es tan exigente como para demandarle un gran esfuerzo muscular. Por eso los esquimales viven mayormente del cebo y grasa de los animales acuáticos. Ninguna otra dieta es posible para ellos. No pueden conseguir frutas, nueces o vegetales aun si estuvieran dispuestos a comerlas y no podrían vivir de ellos en ese clima si los pudieran conseguir. Entonces, a pesar de los argumentos de los vegetarianos, el esquimal continuará viviendo de grasas animales. Por otro lado, a medida que llegamos cerca de los trópicos, encontramos que son menos necesarias las comidas combustibles y encontramos que las personas se inclinan naturalmente a una dieta vegetariana. Millones viven con arroz y frutas y el régimen de comida del pueblo esquimal, si se siguiera en el Ecuador, resultaría en una muerte acelerada. Una dieta natural para las regiones ecuatoriales estaría muy distinta de ser una dieta natural cerca del polo norte y las personas de cualquiera de estas zonas, si no reciben la interferencia de científicos, médicos y dietistas, serían guiadas por la inteligencia del todo, que busca la vida más completa en todo para alimentarse de la mejor manera y lograr la salud perfecta. En general, usted puede ver que Dios trabajando en la naturaleza y en la evolución de la sociedad y costumbres humanas ha respondido a su pregunta en cuanto a qué debe usted comer y yo le recomiendo que tome su respuesta con preferencia la de cualquier hombre. En la zona templada, las mayores demandas son hechas por el hombre en espíritu, mente y cuerpo y aquí encontramos la mayor variedad de comidas provistas por la naturaleza. Y es realmente bastante inútil y superfluo teorizar en cuestión qué deben comer las masas, ya que no tienen opción. Deben comer los alimentos que son de los productos básicos de la zona en la cual viven. Es imposible abastecer a todas las personas con nueces y frutas o con una dieta de alimentos crudos. Y el hecho de que sea imposible prueba positivamente que estos no son los alimentos pretendidos por la naturaleza. Y la naturaleza formada para el progreso de la vida no ha hecho que la obtención de otros medios de vida sea una imposibilidad. Entonces, digo, la cuestión de ¿qué debo comer? ha sido contestada para usted. Coma trigo, maíz, centeno, avena, cebada, trigo sarraceno, coma vegetales, coma carnes, coma frutas, coma las cosas que comen las masas de personas alrededor del mundo, porque en este tema la voz de la gente es la voz de Dios. Han sido guiados generalmente a la selección de ciertos alimentos y han sido guiados generalmente para preparar estas comidas en formas generalmente similares. Y usted puede depender sobre qué tienen en general las comidas preparadas en el modo correcto. En estos temas, la raza humana ha estado bajo la guía de Dios. La lista de comidas de uso común es muy larga y usted debe relacionar de allí de acuerdo a su gusto individual. Si lo hace, encontrará que usted tiene una guía infalible, como se muestra en los próximos dos capítulos. Si usted no come hasta que tenga un hambre que haya ganado, no encontrará que su gusto le exige comidas antinaturales e insanas. El leñador que ha usado su hacha continuamente desde las 7 de la mañana hasta el mediodía no viene clamando por cremas y pastelería. Él quiere cerdo y frijoles o bifes y papas o pan de maíz y repollo. Pide por comidas sólidas sencillas. Ofrézcale partirle algunas nueces y dele un plato de lechuga y usted se encontrará rechazado con un gran desdén. Aquellas cosas no son comidas naturales para un hombre trabajador. Y si no son comidas naturales para un hombre trabajador, no lo son para ningún otro hombre. Porque el hambre del trabajo es la única hambre real y requiere los mismos materiales para satisfacerla ya sea un leñador o un banquero, en el hombre, mujer o niño. Es un error suponer que la comida debe ser seleccionada con angustioso cuidado para encajar con el gusto de la persona que come. No es cierto que el leñador requiere comidas pesadas o sólidas y el contador necesita comidas livianas. Si usted es un contador u otro trabajador mental y no come hasta que haya ganado su hambre, usted querrá exactamente los mismos alimentos que quiere el leñador. Su trabajo está hecho exactamente de los mismos elementos que los del leñador y requiere los mismos materiales para construir células. ¿Por qué entonces alimentarlo a él con jamón, huevos y pan de maíz y a usted con galletas y tostadas? Cierto, la mayoría de su desgaste es muscular, mientras que la mayoría del suyo es de los tejidos nerviosos y cerebrales. Pero también es cierto que la dieta del leñador contiene todos los requisitos para construir cerebro y nervios en una mejor proporción de la que están en la mayoría de las comidas livianas. El mejor trabajo mental del mundo ha sido realizado sobre la tarifa de la gente trabajadora. Los mejores pensadores del mundo han vivido invariablemente con las comidas sólidas y sencillas, comunes entre las masas. Deje que el contador espere hasta que se haya ganado el hambre antes de que coma. Y entonces, si quiere jamón, huevos y pan de maíz por todos los medios, deje que los coma. Pero hágale recordar que él necesita una veinteava parte de la cantidad necesaria para un leñador. No es comer comidas abundantes lo que le da indigestión al trabajador mental. Es comer tanto como necesita un trabajador que hace un gran esfuerzo muscular. La indigestión nunca es causada por comer para satisfacer el hambre. Siempre es causada por comer para gratificar el apetito. Si usted come en la manera prescrita en el próximo capítulo, su gusto pronto se convertirá en algo tan natural que usted nunca querrá, algo que no pueda comer con impunidad y puede olvidarse para siempre de toda la ansiedad que le provoca pensar qué va a comer y simplemente comer lo que usted quiere. Efectivamente, esa es la única manera de hacer si usted no piensa otro pensamiento que no sea el de la salud, porque no puede pensar en la salud mientras esté en duda continua e incertidumbre en cuanto a si está comiendo correctamente. No os preocupéis por lo que vais a comer, dijo Jesús y habló sabiamente. La comida que puede encontrarse sobre la mesa de cualquier familia corriente de clase media o de clase trabajadora nutrirá su cuerpo perfectamente, si usted come en los momentos correctos y en el modo correcto. Si usted quiere carne, cómala, si no la quiere, no la coma, y no suponga que debe encontrar algún sustituto especial para ella, usted puede vivir perfectamente bien con lo que le queda en cualquier mesa después de retirar la carne. No es necesario preocuparse por una dieta variada para poder ingresar todos los elementos necesarios. Los chinos y los hindús tienen muy buenos cuerpos y cerebros excelentes como una dieta de pocas variedades de productos. Casi la totalidad de ella es arroz. Los escoceses son física y mentalmente fuertes con un régimen con base en tortas de avena y los irlandeses son de cuerpo musculoso y mente brillante alimentándose con papas y cerdo. La valla de trigo contiene prácticamente todo lo que es necesario para construir el cerebro y el cuerpo. Y un hombre puede vivir muy bien con una monodieta de frijoles de la marina. Forme una concepción de salud perfecta para usted y no retenga ningún pensamiento que no sea un pensamiento de salud. Nunca coma hasta que usted se haya ganado el hambre. Recuerde que no lo lastimará en absoluto tener hambre por un corto tiempo, pero seguramente lo lastimará comer cuando no tiene hambre. No le dé el más mínimo pensamiento a lo que usted debe o no debe comer. Simplemente coma lo que le coloque en delante, seleccionando lo que más satisfaga su gusto. En otras palabras, coma lo que quiera. Esto lo puede hacer con resultados perfectos si usted come en la manera correcta. Y cómo hacer esto será explicado en el próximo capítulo. ¿Cómo comer? Es un hecho asentado que el hombre naturalmente mastica su comida. Los pocos caprichosos que sostienen que debemos engullir nuestro alimento. Como lo hacen los perros y otros de los animales inferiores. No deben ser escuchados. Sabemos que debemos masticar nuestra comida. Y es natural que mastiquemos nuestra comida. Cuanto más la mastiquemos, más natural deberá ser el proceso. Si usted masticara cada bocado hasta convertirlo en líquido, no necesitaría estar preocupado en lo más mínimo por lo que debe comer, ya que usted podría obtener suficiente nutrimento de cualquier alimento corriente. Que masticar sea una tarea ingrata y laboriosa o un proceso agradable depende de la actitud mental en la que usted llega a la mesa. Si su mente y actitud están en otras cosas o si está ansioso o preocupado por los negocios o asuntos domésticos, encontrará difícil sin engullir más o menos su comida. Usted debe aprender a vivir con tanta ciencia que no tenga inquietudes domésticas o de negocios como para preocuparse. Esto puede hacerlo y también puede aprender a darle una atención indivisible al acto de comer cuando está en la mesa. Cuando usted coma, hágalo con el propósito fijo de conseguir todo el goce que pueda de esa comida. Descarte todo lo demás de su mente y no deje que nada quite su atención del alimento y su sabor hasta que su comida se haya terminado. Siéntase alegremente confidente, porque si sigue estas instrucciones, usted podrá saber que la comida que come es exactamente la comida correcta y que coincidirá con usted a la perfección. Siéntese a la mesa con alegría confiada y tome una porción moderada de alimento. Tome lo que luzca más deseable para usted. No seleccione una comida porque usted piense que será buena para usted. Seleccione aquella que tendrá buen sabor para usted. Si usted va a ponerse bien y estar bien, debe abandonar la idea de hacer cosas porque son buenas para su salud y hacer cosas porque las quiere hacer. Seleccione la comida que usted quiere más. Agradezcale a Dios porque usted ha aprendido cómo comer en tal forma que la digestión sea perfecta y tome un moderado mordisco de ella. No fije su atención en el acto de masticar. Fíjelo en el sabor de la comida. Saboreela y disfrútela hasta que sea reducida a un estado líquido y pase a través de su garganta por medio de un deglutir involuntario. No importa cuánto tiempo tome, no piense en el tiempo, piense en el sabor. No permita que sus ojos vaguen sobre la mesa, especulando qué comerá a continuación. No se preocupe por el temor de que no haya suficiente y de que usted no conseguirá su parte de todo. No se anticipe al sabor de la próxima cosa. Mantenga su mente concentrada en el sabor de lo que tiene en su boca. Y eso es todo. El hecho de comer científica y saludablemente es un proceso que deleita. Después que se ha aprendido cómo hacerlo y después que se haya sobrepasado en el mal hábito de engullir su comida sin masticar, es mejor no tener mucha conversación mientras se come. Esté contento, pero no hablador. Hable después. En la mayoría de los casos, algunos utilizan la voluntad requerida para formar el hábito correcto de comer. El hábito de engullir es uno antinatural y es, sin duda, en su mayor parte, resultado del temor. Temor de que nos roben nuestra porción de las cosas buenas. Temor de que perdamos tiempo precioso. Estas son las causas de la prisa. Después, también está el anticipo de las delicadezas que vendrán de postre y el consecuente deseo de obtenerlas lo más rápido posible. Y está la abstracción mental o pensar en otros temas mientras come. Todas estas son las cosas que debes superar. Cuando encuentra que su mente está vagando, llámela a un alto. Piense por un momento en la comida y lo bien que sabe de la digestión y asimilación perfecta que van a seguir a la comida y comience nuevamente. Comience nuevamente y comience nuevamente, aunque deba hacerlo 20 veces en el curso de una sola comida y otra vez y otra vez, aunque deba hacerlo en cada comida por semanas y meses, es perfectamente seguro que usted puede formar el hábito Fletcher si usted persevera y cuando lo haya formado, experimentará un placer saludable que nunca había conocido. Este es un punto vital y no debe abandonarlo hasta que no lo haya impreso a fondo en su mente. Dado los materiales correctos perfectamente preparados, el principio de la salud le construirá un cuerpo perfectamente sano y usted no puede preparar los materiales perfectamente de ninguna otra manera más en esta que yo estoy describiendo. Si usted va a tener salud perfecta, usted debe comer justo de este modo. Usted puede y hacer esto solo es una cuestión de tener un poco de perseverancia. ¿Qué utilidad tiene para usted hablar de control mental a menos que gobierne usted mismo en un tema tan simple como dejar de engullir su comida? ¿Qué utilidad tiene hablar de concentración a menos de que usted pueda mantener su mente en el acto de comer por tan corto tiempo como 15 o 20 minutos, especialmente con todos los placeres del gusto para ayudarlo? Siga adelante y conquiste. En unas pocas semanas o meses, como sea el caso, encontrará que ya tiene fijado el hábito de comer científicamente y pronto usted estará en una condición tan espléndida mental y físicamente que nada lo inducirá a volver a la vieja mala manera. Hemos visto que si el hombre tuviera solamente pensamientos de perfecta salud, sus funciones internas serían realizadas de una manera sana. Y hemos visto que para poder tener pensamientos de salud, el hombre debe realizar las funciones voluntarias de un modo sano. La más importante de las funciones voluntarias es la de comer. Y no vemos hasta ahora ninguna dificultad especial en comer de un modo perfectamente sano. Aquí resumiré las instrucciones en cuanto a cuándo comer, qué comer y cómo comer con las razones para ello. Nunca coma hasta que no se haya ganado el hambre. No importa cuánto haya estado sin comida. Esto está basado en el hecho de que en cualquier momento que necesite comida en el sistema. Si hay poder para digerirla, la mente subconsciente anuncia la necesidad por medio de la sensación de hambre. Aprenda a distinguir entre hambre genuina y la sensación corrosiva y ansiosa causada por el apetito antinatural. El hambre nunca es un sentimiento desagradable, acompañada por debilidad o sentido de corrosión en el estómago. Es un deseo por comida agradable, anticipatorio y se sienten su mayor parte en la boca y garganta. No viene a ciertas horas o intervalos específicos, solo viene cuando la mente subconsciente está lista para recibir, digerir y asimilar comida. Coma los alimentos que quiera, haciendo su selección de los básicos que son uso general en la zona en la cual usted vive. La inteligencia suprema ha guiado al hombre en la selección de estas comidas y son las correctas para todos. Me refiero, por supuesto, a las comidas que son tomadas para satisfacer el hambre, no aquellas que han sido meramente concebidas para gratificar el apetito o gusto pervertido. El instinto que ha guiado a las masas de hombres a hacer uso de las grandes comidas básicas para satisfacer su hambre es un instinto divino. Dios no ha cometido ningún error y usted no se equivocará si come esas comidas. Coma su comida con una alegre confianza y obtenga todo el placer que se pueda tener del sabor de cada bocado. Mastique cada trozo hasta convertirlo en líquido, manteniendo fija su atención en el deleite del proceso. Esta es la única manera de comer de un modo perfectamente completo y exitoso. Y cuando cualquier cosa es hecha de un modo completo y exitoso, el resultado general no puede ser el fracaso. El logro de la salud, la ley, es la misma a la que el logro de las riquezas. Si usted hace de cada acto un éxito en sí mismo, la suma de todos sus actos deben ser un éxito. Cuando usted come con la actitud mental que he descrito, nada puede ser agregado al proceso. Está plasmado de una manera perfecta y está realizado exitosamente. Y si el comer se hace exitosamente, la digestión, asimilación y la construcción de un cuerpo sano comienzan exitosamente. A continuación, tomamos la cuestión de la cantidad de alimento requerido, el hambre y el apetito. Es muy fácil encontrar la respuesta correcta a la pregunta. ¿Cuánto debo comer? Nunca debe comer hasta haberse ganado el hambre. Y usted debe parar de comer en el instante que comienza a sentir que su hambre se está calmando. Nunca coma demasiado. Nunca coma hasta la represión. Cuando usted comience a sentir que su hambre se satisface, sepa que ha tenido suficiente, porque antes de que tenga suficiente, seguirá sintiendo la sensación de hambre. Si usted come como se explicó en el capítulo anterior, es probable que comience a sentirse satisfecho antes de que haya ingerido la mitad de su cantidad habitual. Pero deténgase ahí. Siempre. No importa qué tan atractivamente delicioso sea el postre, o cuán tentadora sea la tarta o el budín. No coma un bocado de ello si usted encuentra que su hambre ha sido saciada hasta el último grado por otros alimentos que usted ha comido. Cualquier cosa que coma después que su hambre comienza a disminuir será ingerida para gratificar al gusto y al apetito, no al hambre, y no es un llamado de la naturaleza en absoluto. Es, por lo tanto, un exceso, mero desenfreno, y no puede fracasar en ser maliciosa. Este es un punto que necesitará ver con gentil discriminación, ya que el hábito de comer puramente por la gratificación sensual está arraigado muy profundamente con la mayoría de nosotros. El habitual postre de comidas dulces y tentadoras está preparado únicamente con la óptica de inducir a las personas a comer después que el hambre ha sido satisfecha. Y todos los efectos son malignos. No es que las tartas y tortas sean comidas incompletas. Generalmente son perfectamente completas si son comidas para satisfacer el hambre y no para gratificar al apetito. Si usted quiere tarta, torta, pasteles o budines, es mejor comenzar su comida con ellos, terminando con las comidas más sencillas y menos gustosas. Encontrará de todas formas que si usted come como se dijo en los capítulos precedentes, pronto llegará a saborear la comida más sencilla tan apetitosa como si fuera liebre real. Porque su sentido del gusto, como todos sus otros sentidos, se hará tan agudo con los mejoramientos generales en su condición, que usted encontrará nuevos deleites en cosas comunes. Ningún glotón disfrutó alguna vez tanto la comida como el hombre que come únicamente por el hambre, que consigue el mejor de cada bocado y que se detiene en el instante en que siente que ha llegado al margen de su hambre. La primera indicación de que el hambre está disminuyendo es la señal de la mente subconsciente diciendo que es tiempo de dejarlo. La persona promedio que tome este plan de vida entrará enormemente sorprendida de aprender que poca cantidad de comida es requerida para mantener al cuerpo en perfecta condición. La cantidad depende del trabajo, de cuánto ejercicio muscular es realizado, del grado en que la persona está expuesta al frío. El leñador va dentro del bosque en invierno y balancea su hacha todo el día, puede comer dos comidas completas, pero el cerebro del trabajador que se sienta todo el día en una silla, en una habitación caliente, no necesita ni un tercio y comúnmente ni siquiera una décima parte de lo mismo. La mayoría de los leñadores comen dos o tres veces esto y la mayoría de los trabajadores mentales de tres a diez veces más de lo que dicta la naturaleza y la eliminación de esta inmensa cantidad de basura excedente de sus sistemas es impuesto sobre el poder vital que en poco tiempo agota sus energías y los deja como una presa fácil para las llamadas enfermedades. Obtenga todo el deleite posible de la degustación de su comida, pero nunca coma cualquier cosa meramente porque sabe bien y en el instante en que usted siente que su hambre está menos ansiosa, pare de comer. Si usted considera por un momento verá que no hay positivamente ninguna otra manera para que usted pueda contestar esas variadas preguntas sobre la comida que no sea adoptando el plan aquí presentado para usted. En cuanto al momento correcto para comer, no hay otro modo para decirlo que decir que usted debe comer cuando sea que tenga un hambre que se haya ganado. Es una proposición auto-evidente que es el momento correcto para comer y que cualquier otro es el momento incorrecto para comer. En cuanto a qué comer, la sabiduría eterna ha decidido que las masas de personas deben comer los productos básicos de la zona en la cual viven. Las comidas básicas de su zona en particular son las comidas correctas para usted y la sabiduría eterna trabajando en y a través de las mentes de las masas de los hombres les ha enseñado cómo preparar mejor estas comidas, si cocinadas o de otros modos. Y en cuanto a cómo comer, usted sabe lo que debe masticar su comida y debe ser masticada. Entonces, la razón nos dice que cuanto más minuciosa y perfecta sea la operación, mejor será. Repito que el éxito en cualquier cosa se logra por hacer de cada acto separado un éxito en sí mismo. Si usted hace cada acción sin tener en cuenta qué tan pequeña y sin importancia una acción enteramente exitosa, su día de trabajo como un todo no puede resultar en fracaso. Si usted hace exitosa las acciones de cada día, la suma total de su vida no puede ser un fracaso. Un gran éxito es el resultado de hacer un gran número de pequeñas cosas, haciendo cada una en un modo perfectamente exitoso. Si cada pensamiento es un pensamiento sano y si cada acción de su vida es realizada de un modo sano, usted pronto logrará la salud perfecta. Es imposible divisar un modo en el cual usted pueda realizar el acto de comer más exitosamente y en una manera más acorde a las leyes de la vida, que por masticar cada bocado hasta que sea un líquido, disfrutar el gusto completamente y mantener mientras una alegre confianza. Nada puede ser sumado para hacer el proceso más exitoso, mientras que, si algo es sustraído, el proceso no será completamente sano. En el tema de cuánto comer, usted también verá que no puede haber ninguna otra guía tan natural, tan segura y tan confiable como la que yo he establecido. Parar de comer en el instante que usted siente que su hambre comienza a calmarse. Podemos confiar en la mente subconsciente para que nos informe cuando se necesita la comida y podemos confiar implícitamente para que nos informe cuando necesitamos abastecimiento. Si todo el alimento es comido con hambre y ningún alimento es tomado meramente para gratificar al gusto, usted nunca comerá demasiado. Y si usted come cada vez que se haya ganado el hambre, usted siempre comerá suficiente. Escuchando cuidadosamente el resumen en el siguiente capítulo, verá que los requerimientos para comer de un modo perfectamente sano son realmente pocos y simples. El tema de beber de un modo natural puede ser descartado aquí con muy pocas palabras. Si usted desea ser científicamente exacto y rígido, beba nada más que agua. Beba solamente cuando tiene sed. Beba cada vez que tenga sed. Y deténgase en cuanto sienta que su sed comienza a disminuir. Pero si usted está viviendo correctamente con relación a la comida, no será necesario practicar ascetismo o gran autonegación en el tema de beber. Usted puede tomar, sin perjuicios, una taza ocasional de café débil. Usted puede, a un grado razonable, seguir las costumbres de aquellos que están alrededor de usted. No adquiera el hábito de las bebidas burbujeantes. No tome meramente para cosquillar su paladar con líquidos dulces. Asegúrese de beber agua cada vez que sienta sed. Nunca sea demasiado perezoso, demasiado indiferente o demasiado ocupado como para obtener un trago de agua cuando usted sienta la más mínima sed. Si usted obedece esta regla, tendrá poca inclinación a tomar bebidas extrañas y antinaturales. Beba solamente para satisfacer la sed. Beba cada vez que sienta sed y deje de beber en cuanto sienta que la sed se calma. Ese es un modo perfectamente sano para abastecer al cuerpo con el material fluido necesario para sus procesos internos. En resumen, hay una vida cósmica que se impregna, penetra y llena los interespacios del universo, que está en y a través de todas las cosas. Esta vida no es necesariamente una vibración o forma de energía, sino que es una sustancia viva. Todas las cosas están hechas de ella, es todo y está en todo. Esta sustancia piensa y asume la forma de ello en lo que piensa. El pensamiento de una forma en esta sustancia crea la forma. El pensamiento de un movimiento instituye el movimiento. El universo visible, con todas sus formas y movimientos, existe porque está en el pensamiento de la sustancia original. El hombre es una forma de sustancia original y puede pensar pensamientos originales, y dentro de sí mismo, los pensamientos del hombre tienen un poder controlador y formativo. El pensamiento de una condición produce esa condición. El pensamiento de un movimiento instituye ese movimiento. Mientras que el hombre piensa en las condiciones y movimientos de enfermedad, las condiciones y movimientos de enfermedad existirán dentro de él. Si el hombre solo piensa en la salud perfecta, el principio de la salud dentro de él mantendrá condiciones normales. Para estar bien, el hombre debe formar una concepción de salud perfecta y sostener pensamientos armoniosos con esa concepción en cuanto a sí mismo y a todas las cosas. Él debe pensar únicamente en condiciones y funcionamientos sanos. Y él no debe permitir que un pensamiento de condiciones o funcionamientos insanos o anormales encuentre alojamiento en su mente en ningún momento. Para poder pensar solamente en condiciones y funcionamientos saludables, el hombre debe realizar sus actos voluntarios de la vida en un modo perfectamente sano. Él no puede pensar en salud perfecta mientras sepa que está viviendo de una manera errónea e insana, o incluso mientras tenga dudas en cuanto si está viviendo o no de un modo sano. El hombre no puede pensar pensamientos de salud perfecta mientras sus funciones voluntarias sean realizadas de la misma manera de uno que está enfermo. Las funciones voluntarias de la vida son comer, beber, respirar y dormir. Cuando el hombre piensa solo en condiciones y funcionamientos saludables y realiza estas exteriorizaciones de una manera perfectamente sana, debe tener salud perfecta. Al comer, el hombre debe aprender a ser guiado por su hambre. El debe distinguir entre el hambre y apetito y entre el hambre y los anhelos del hábito. Nunca debe comer a menos que sienta un hambre que se haya ganado. Debe aprender que el hambre genuina nunca está presente después del sueño natural y que la demanda para una comida temprano en la mañana es puramente un tema de hábito y apetito y no debe comenzar su día comiendo en violación a las leyes naturales. Él debe esperar que tenga un hambre que se haya ganado y que en la mayoría de los casos hará que su primera comida sea alrededor del mediodía. No importa cuál sea su condición, vocación o circunstancias, debe hacer que sea su regla no comer hasta que tenga un hambre que se haya ganado y puede recordar que es mucho mejor ayunar por varias horas después que esté hambriento en lugar de comer antes de comenzar a sentir hambre. No lo lastimará estar hambriento por unas pocas horas, incluso aunque usted esté trabajando duro, pero lo dañará a llenar su estómago cuando usted no tiene hambre, ya sea que esté usted trabajando o no. Si nunca come hasta que tenga un hambre que se haya ganado, usted puede estar seguro que en cuanto concierne al momento de comer, usted está procediendo en un modo perfectamente saludable. Está en una proporción auto-evidente. En cuanto a lo que se debe comer, el hombre debe estar guiado por esa inteligencia que ha organizado que las personas de cualquier parte de la superficie de la Tierra deben vivir con los productos básicos de la zona en la cual habitan. No les preste la más mínima atención a las controversias en cuanto a los méritos relativos de los alimentos cocidos o crudos, de vegetales o carnes, o en cuanto a su necesidad de carbohidratos y proteínas. Coma solamente cuando usted tenga un hambre que haya ganado. Y después, tome los alimentos comunes de las masas de personas en la zona en la cual vive y tenga confianza perfecta que los resultados serán buenos. Lo serán. No busques lujos o cosas importadas o arregladas para tentar al gusto. Manténgase con los sólidos sencillos y cuando aquellos no sepan bien, ayune hasta que lo hagan. No busques comidas ligeras, fácilmente digestibles o alimentos sanos. Coma lo que los granjeros y trabajadores comen. Entonces, usted estará funcionando de una manera perfectamente saludable en cuanto a lo que concierne a qué comer. Repito, si usted no tiene hambre o gusto por las comidas simples, no coma en absoluto. Espere hasta que el hambre venga. Esté sin comer hasta que el alimento más simple tenga buen sabor para usted. Y entonces, comience su comida con lo que le gusta más. El hombre debe ser guiado por la razón al decidir cuánto debe comer. Podemos ver que los estados anormales de prisas y preocupación producidos por el pensamiento malsano sobre negocios y cosas similares nos han llevado a formar el hábito de comer demasiado rápido y masticar poco. La razón nos dice que el alimento debe ser masticado y que cuanto más a fondo sea masticada la comida, mejor estará preparada para la química de la digestión. Más aún, podemos ver que el hombre que come despacio y mastica su comida hasta convertirla en líquido, manteniendo su mente en el proceso y dándole su indivisible atención, disfrutará más el placer del gusto que aquel que engulle su comida con su mente en otra cosa. Para comer de una manera completamente saludable, el hombre debe concentrar su atención en el acto, con deleite alegre y confianza. Debe saborear su comida y debe reducir cada bocado a líquido antes de tragarlo. Las instrucciones anteriores, si son seguidas, hacen la función de comer completamente perfecta. Nada puede ser sumado en cuanto a qué, cuándo y cómo. En el tema de cuánto comer, el hambre debe ser guiado por la misma inteligencia anterior o el principio de la salud que le dice cuándo se requiere comida. Debe parar de comer en el momento que siente que el hambre está disminuyendo. No debe comer más allá de ese punto para gratificar al gusto. Si deja de comer en el instante en que su demanda interior por comida termina, nunca comerá en exceso y la función de abastecer al cuerpo con comida será realizada de una manera perfectamente saludable. El tema de comer naturalmente es uno muy simple. No hay nada en todo lo anterior que no pueda ser fácilmente practicado por cualquiera. Este método, puesto en práctica, infaliblemente resultará en una digestión y asimilación perfecta. Y toda la ansiedad y pensamientos cuidadosos concernientes del tema pueden ser inmediatamente eliminados de la mente. En el momento que se haya ganado el hambre, coma con agradecimiento lo que se coloca frente a usted, masticando cada bocado hasta convertirlo en líquido y deteniéndose cuando usted sienta que ha quedado satisfecho. La importancia de la actitud mental es suficiente para justificar unas palabras adicionales. Mientras está comiendo, como en todos los otros momentos, piense solamente en la condición saludable y el funcionamiento normal. Disfrute lo que come. Si usted desarrolla una conversación en la mesa, hable de las bondades del alimento y del placer que le está dando. Nunca mencione que no le gusta esto o aquello. Hable solamente de aquellas cosas que le gustan. Nunca discuta lo salubre o insalubre de los alimentos. Nunca mencione o piense insalubremente en absoluto. Si hay algo en la mesa que a usted no le agrada, páselo en silencio o con una palabra de elogio. Nunca critique u objete nada. Coma su comida con alegría y unidad de corazón, alabando a Dios y agradeciéndole. Deje que su contraseña sea la perseverancia cada vez que caiga en la antigua manera de comer apresuradamente o de erróneos pensamientos y discursos, regrese prontamente y comience de nuevo. Es de la más vital importancia para usted que sea una persona autocontrolada y autodirigida y usted nunca podrá convertirse en eso a menos que usted se domine a sí mismo en un tema tan simple y fundamental como la manera y método de su alimentación. Si usted no puede controlarse en esto no puede controlarse en nada que valga la pena. Por otro lado, si sigue las instrucciones anteriores, usted puede descansar seguro de que en cuanto a lo concerniente al pensamiento correcto y a la alimentación correcta, usted está viviendo en un modo perfectamente científico. Y usted puede estar seguro también que, si usted practica lo que está prescrito en los siguientes capítulos, rápidamente su cuerpo gozará de una condición de perfecta salud. Respiración Respirar es una función vital y concierne directamente a la continuidad de la vida. Podemos vivir muchas horas sin dormir y muchos días sin comer o beber, pero solamente unos pocos minutos sin respirar. El acto de respirar es involuntario, pero la manera de hacerlo y la provisión de las condiciones propicias para una realización saludable caen dentro del campo de la voluntad. El hombre continuará respirando involuntariamente, pero puede, voluntariamente, determinar qué respirará y qué tan profundamente y concienzudamente lo hará. Y puede, por su propia voluntad, mantener el mecanismo físico en condiciones para la realización perfecta de la función. Es esencial, si desea respirar de un modo perfectamente sano, que la maquinaria física utilizada en el acto sea mantenida en buenas condiciones. Usted debe mantener su columna moderadamente derecha y los músculos de su pecho deben estar flexibles y libres para la acción. Usted no puede respirar en modo correcto si sus hombros están inclinados hacia adelante o su pecho hueco y rígido. Sentado o parado en el trabajo en una posición ligeramente encorvada tiende a mantener el pecho hundido. También lo hace a levantar pesos pesados o pesos livianos. La tendencia, por lo general, es tirar los hombros hacia adelante, curvar la columna y achatar el pecho. Y si el pecho está muy achatado, la respiración completa y profunda se hace imposible. La salud perfecta queda fuera de cuestión. Varios ejercicios gimnásticos han sido ideados para contrarrestar el efecto de encorvarse mientras está en el trabajo, como colgarse de las manos de una barra de balanceo o trapecio, o sentarse en una silla con los pies bajo un mueble pesado y doblarse hacia atrás hasta que la cabeza toque el piso, etc. Todos estos ejercicios son lo suficientemente buenos a su manera, pero muy pocas personas lo seguirán por el tiempo conveniente y regularmente, lo suficiente como para lograr cualquier ganancia real en el físico. La aplicación de ejercicios de salud de cualquier tipo es ardua e innecesaria. Hay un modo más natural, más simple y mucho mejor. Este mejor modo es mantenerse erguido y respirar profundamente. Deje que la concepción mental de usted mismo sea que usted es una persona perfectamente derecha. Y cada vez que el tema venga a su mente, esté seguro que usted expande su pecho al instante, arroja hacia atrás los hombros y se endereza. Cada vez que haga esto, lentamente ingrese su aliento hasta que usted sienta que sus pulmones están en su capacidad límite. Acumule dentro todo el aire que usted pueda y mientras lo mantiene por un instante en los pulmones, arroje los hombros aún más atrás y estire su pecho. Al mismo tiempo, intente tirar su columna hacia adelante entre los dos hombros. Después, deje ir el aire suavemente. Este es el único gran ejercicio para mantener el pecho lleno, flexible y en buenas condiciones. Enderécese, llene sus pulmones bien llenos. Estire su pecho y enderece su columna y exhale fácilmente. Y este ejercicio usted lo debe repetir en temporada y fuera de temporada, en todo momento y en todo lugar, hasta que usted se forme el hábito de hacerlo. Usted puede hacerlo fácilmente. Cada vez que usted pise el exterior hacia el aire puro, fresco, respire. Cuando usted está en el trabajo y piensa en usted y su posición, respire. Cuando usted está en compañía y es recordado el tema, respire. Cuando usted esté despierto en la noche, respire. No importa dónde o qué está haciendo. Cada vez que la idea venga a su mente, enderécese y respire. Desde su trabajo, haga el ejercicio hasta el final. Pronto se convertirá en un deleite para usted. Lo mantendrá, no por la salud, sino por un tema de placer. No considere esto un ejercicio de salud. Nunca tome los ejercicios de salud o haga gimnasia para estar bien. Hacer esto es reconocer enfermedad como un hecho presente o una posibilidad, que es precisamente lo que no debe hacer. Las personas que siempre están tomando ejercicios por su salud siempre están pensando acerca de estar enfermas. Debería ser un tema de orgullo con usted mismo el mantener la columna derecha y fuerte, tanto como lo es mantener su cara limpia. Mantenga su columna derecha y su pecho lleno y flexible por la misma razón que mantiene sus manos limpias y sus uñas arregladas. Porque es desaliñado hacerlo de otra manera. Hágalo sin un pensamiento de enfermedad, presente o posible. Usted puede mantenerse con un aspecto desagradable y torcido o usted puede estar derecho y si está derecho, su respiración tomará cuidado de sí misma. Usted encontrará información de los ejercicios de salud en un próximo capítulo. Es esencial, de todas maneras, que usted respire aire. Parece ser la intención de la naturaleza que los pulmones deben recibir aire que contenga su porcentaje regular de oxígeno y que no esté enormemente contaminado por otros gases o por suciedad de cualquier otro tipo. No se permita pensar que usted está obligado a vivir o trabajar donde el aire no sea apropiado para respirar. Si su casa no puede ser ventilada apropiadamente, múdese. Y si usted es empleado donde el aire es malo, consígase otro trabajo. Usted puede, practicando los métodos descritos en el volumen precedente de esta serie, La ciencia de hacerse rico. Si nadie consintiera en trabajar en medio de un aire malo, los empleadores verían rápidamente qué hacer para que todos los lugares de trabajo fueran ventilados apropiadamente. El peor aire es aquel al que se le ha agotado el oxígeno por la respiración, como el de las iglesias y teatros donde se congregan multitudes de personas. Y la salida y abastecimiento de aire son pobres. A continuación de esto, está el aire conteniendo otros gases aparte de oxígeno e hidrógeno, gas de cloaca y los efluvios de cosas descompuestas. El aire que está pesadamente cargado con polvo y partículas de materia orgánica puede ser tolerado mejor que cualquiera de estos otros. Pequeñas partículas de materia orgánica, aparte del alimento, son expulsadas generalmente de los pulmones, pero los gases van a la sangre. Hablo intencionalmente cuando digo aparte del alimento. El aire es, en forma amplia, un alimento. Es la cosa más completamente viva que tomamos con nuestro cuerpo. Cada respiración acarrea un millón de microbios, muchos de los cuales son asimilados. Los olores de la tierra, pasto, árboles, flores, plantas y de cocinar comidas son comidas en sí mismos. Son partículas diminutas de las sustancias de la cual provienen y generalmente están tan atenuadas que pasan directamente de los pulmones a nuestra sangre y son asimilados sin digestión. Y la atmósfera se impregna con la sustancia original única, que es la vida misma. Reconozca esto de forma consciente cada vez que piensa en su respiración y piense que usted está respirando vida, realmente lo está haciendo y el reconocimiento consciente ayuda al proceso. Vea de no respirar aire que contenga gases venenosos y que no vuelva a respirar el aire que ha utilizado por usted u otros. Eso es todo lo que hay en el tema de respirar correctamente. Mantenga su columna derecha y su pecho flexible y respire aire puro, reconociendo con agradecimiento el hecho de que usted respire en la vida eterna. Esto no es difícil y más allá de estas cosas, bríndele poco pensamiento a su respiración excepto para agradecerle a Dios que usted ha aprendido cómo hacerlo perfectamente. Sueño El poder vital es renovado en el sueño. Todas las cosas vivas duermen. El hombre, los animales, los reptiles, los peces y los insectos duermen. Incluso las plantas tienen periodos de sueño. Y esto es así porque es en el sueño que nos contactamos de tal manera con el principio de vida en la naturaleza que nuestras vidas pueden ser renovadas. Es en el sueño que el cerebro del hombre se recarga con energía vital y el principio de la salud dentro de él le aporta fuerza nueva. Es de primordial importancia, entonces, que debemos dormir en un modo natural, normal y perfectamente saludable. Al estudiar el sueño, notamos que la respiración es mucho más profunda, más a la fuerza y rítmica que en el estado de estar despierto. Mucho más aire es inspirado cuando se está durmiendo que cuando se está despierto. Y esto nos dice que el principio de salud requiere grandes cantidades de algún elemento en la atmósfera para el propósito de la renovación. Si usted rodea al sueño con condiciones naturales, entonces, el primer paso es ver que tenga un abastecimiento ilimitado de aire puro y fresco para respirar. Los médicos han averiguado que dormir en el aire puro de lo exterior es muy eficaz en el tratamiento de los problemas pulmonares y en conexión con el modo de vivir o pensar que ha sido escrito en este libro. Encontrará que es eficaz para curar todos los otros tipos de problemas. No tome medidas mediocres a la hora de asegurarse aire puro mientras duerme. Ventile su habitación a fondo, tan a fondo que sea prácticamente lo mismo que dormir en el exterior. Tenga una puerta o ventana completamente abierta. Tenga una abierta a cada lado de la habitación si es posible. Si no puede tener una buena corriente de aire a través de la habitación, coloque la cabecera de su cama cerca de la ventana abierta. Entonces, el aire de afuera puede llegar completamente a su cara. No importa qué tan frío o desagradable sea el clima, tenga una ventana abierta y bien abierta e intente obtener una circulación de aire puro a través de la habitación. Apile las cobijas si es necesario para mantenerse caliente, pero tenga un abastecimiento ilimitado de aire fresco del exterior. Este es el primer gran requisito para dormir sanamente. Los centros cerebrales y nerviosos no pueden ser revitalizados a fondo si usted duerme en aire muerto o estancado. Usted debe tener una atmósfera viviente, vital con el principio de vida de la naturaleza. Repito, ventile la habitación donde va a dormir completamente y vea que haya circulación de aire exterior a través de la misma mientras duerme. Usted no está durmiendo en un modo perfectamente saludable si cierra las puertas y ventanas de su habitación al dormir, ya sea en verano o en invierno. Tenga aire fresco. Si usted se encuentra donde no hay aire fresco, múdese. Si su habitación no puede ser ventilada, váyase hacia otra casa. Lo siguiente en importancia es la actitud mental con la cual se va a dormir. Está bien dormir inteligentemente, determinadamente, sabiendo para qué lo hace. Acuéstese pensando que dormir es un revitalizador infalible y váyase a dormir con una fe confiada en que su fuerza será renovada, que usted se despertará lleno de vitalidad y salud. Ponga un propósito en su dormir, como lo pone en su comida. Dele al tema su atención por unos pocos minutos mientras se va a trabajar. No busque su cama con un sentimiento de desaliento o de depresión. Vaya ahí alegremente para sentirse completo. No se olvide del ejercicio de la gratitud al irse a dormir. Antes de cerrar sus ojos, agradezcale a Dios por haberle mostrado el camino hacia la salud perfecta y váyase a dormir con este pensamiento de gratitud en lo más alto de su mente. Una oración de gratitud a la hora de dormir es una cosa realmente buena. Coloque el principio de salud dentro de su comunicación con su fuente, de la cual está por recibir poder nuevo mientras usted está en el silencio de la inconsciencia. Usted puede ver que los requerimientos para dormir de forma perfectamente saludable no son difíciles. Primero, ver que usted respira aire puro del exterior mientras duerme. Y segundo, poner su interior en contacto con la sustancia viva con unos pocos minutos de meditación gratificante cuando va a la cama. Observe estos requerimientos. Vaya a dormir en un marco mental franco y confiado. Y todo estará bien. Si usted tiene insomnio, no deje que lo preocupe. Mientras usted ya se despierto, desde su concepción de salud, medite con agradecimiento en la vida abundante que es la suya. Respire y siéntase perfectamente confiado en que usted dormirá a su debido tiempo. Y usted lo hará. El insomnio, como cualquier otro malestar, debe dar lugar al principio de salud suscitado a cualquier actividad totalmente constructiva en el curso del pensamiento y acción aquí descritos. Usted comprenderá ahora que no es para nada dificultoso o desagradable realizar las funciones voluntarias de la vida en un modo perfectamente saludable. El modo perfectamente saludable es el modo más fácil, más simple, más natural y más placentero. Cultivar la salud no es un trabajo de arte, dificultad ni un arduo trabajo. Usted solo debe dejar de lado las observaciones artificiales de cualquier tipo y comer, beber, respirar y dormir en el modo más natural y deleitable. Si usted hace esto pensando en salud y solamente en salud, usted ciertamente estará bien. Instrucciones adicionales Al formar la concepción de salud, es necesario pensar en la manera en que usted viviría y trabajaría si estuviera perfectamente bien y muy fuerte, para imaginarse haciendo cosas en el modo que lo haría una persona que estuviera perfectamente bien y muy fuerte, hasta que usted tenga una medianamente buena concepción de lo que usted sería si usted estuviera bien. Luego, tome una actitud mental y física en armonía con esta concepción y no abandone esta actitud. Usted debe unificarse en pensamiento con lo que desea y según cuál sea el estado o condición con que usted se unifique con usted mismo en pensamiento. Más temprano será unificado con usted en su cuerpo. El modo científico es cortar relaciones con todo lo que usted no quiere y afrontar relaciones con todo lo que quiere. Forme una concepción de salud perfecta y relációnese con esta concepción en palabra, acto y actitud. Controle su discurso, lo que usted se dice a usted mismo. Haga que cada palabra armonice con la concepción de salud perfecta. Nunca se queje, nunca diga cosas como no dormí bien anoche, tengo un dolor en mi costado, no me siento para nada bien hoy, etc. Diga, estoy esperando con ansia una buena noche de sueño esta noche, puedo ver que progreso rápidamente y cosas de significado similar. En cuanto a lo concerniente a todo lo conectado con la enfermedad, su mejor modo es olvidarlo y en cuanto a todo lo que concierne con lo conectado con la salud, su modo es unificarse con ella en pensamiento y discurso. Esto es todo en síntesis. Hágase uno con la salud en pensamiento, palabra y acción y no se conecte con la enfermedad, ya sea por el pensamiento, palabra o acción. No lea libros médicos o literatura clínica o la bibliografía de aquellos cuyas teorías entran en conflicto con ellas aquí planteadas. Hacer esto seguramente socavará su fe en el modo de vivir en el cual usted ha ingresado y le causará volver otra vez a relaciones mentales con la enfermedad. Este audiolibro realmente le brinda todo lo que es requerido, no ha sido omitido nada esencial y prácticamente todo lo superfluo ha sido eliminado. La ciencia de estar bien es una ciencia exacta, como la aritmética, nada puede ser sumado a los principios fundamentales y si algo se elimina de ellos resultará en un fracaso. Si usted sigue estrictamente el modo de vivir prescrito en este audiolibro, usted estará bien y usted ciertamente puede seguir este modo, tanto pensamiento como en acción. No se relacione solamente con usted mismo, sino lo más posible a todos los otros. En sus pensamientos con la salud perfecta. No simpatice con personas cuando se quejan o incluso cuando estén enfermos o sufriendo. Cambie sus pensamientos a un canal constructivo si puede. Haga todo lo que pueda para su alivio, pero hágalo con el pensamiento de salud en su mente. No deje que las personas le cuenten sus pesares y catalogue sus síntomas en usted. Cambie la conversación a algún otro tema o escúcese y retírese. Mejor que lo consideren una persona insensible que tener el pensamiento de enfermedad forzado dentro de usted. Cuando usted está en compañía de personas cuyo único tema de conversación es la enfermedad y temas relativos, ignore lo que digan y ofrezca una plegaria mental de gratitud por su salud perfecta. Y si eso no logra que usted pueda dejar fuera sus pensamientos, diga adiós y déjelos. Sin importar lo que piensen o digan, la cortesía no requiere que usted se permita ser envenenado por pensamientos enfermos o pervertidos. Cuando tengamos algunos cientos de miles de pensadores iluminados más que no se queden donde las personas se quejan y hablan de enfermedades, el mundo avanzará rápidamente hacia la luz. Cuando usted deja que la gente le hable a usted de enfermedad, usted los ayuda a aumentar y multiplicar la enfermedad. ¿Qué debo hacer cuando estoy sufriendo? ¿Puede uno estar sufriendo físico real y todavía pensar solamente con pensamientos de salud? Sí. No resista el dolor. Reconozca que es una buena cosa. El dolor es causado por un esfuerzo del principio de salud para sobreponerse a alguna condición antinatural. Esto lo debe saber y sentir. Cuando usted tiene un dolor, piense que el proceso de sanar está llevándose a cabo en la parte afectada y mentalmente asista y coopere con él. Colóquese en armonía mental completa con el poder que está causando el dolor. Asístalo. Ayúdelo todo el tiempo. No dude, cuando sea necesario, en usar formulaciones polémicas y medios similares para mejorar el buen trabajo que se está realizando. Si el dolor es severo, acuéstese y dele a su mente el trabajo de cooperar silenciosa y fácilmente con la fuerza que está trabajando para su bien. Este es el tiempo para ejercitar la gratitud y la fe. Sea agradecido por el poder de la salud que está causando el daño y esté seguro que el dolor acabará tan pronto esté realizado el buen trabajo. Fije sus pensamientos con confianza. El principio de salud que está creando tales condiciones dentro de usted como para que el dolor pronto sea innecesario. Usted se sorprenderá al darse cuenta lo fácil que puede conquistar el dolor. Y después que haya vivido por un tiempo con ese modo científico, los dolores y malestares serán cosas desconocidas para usted. ¿Qué debo hacer cuando estoy demasiado débil para trabajar? ¿Debo conducirme más allá de mis fuerzas confiando en que Dios me apoyará? ¿Debo continuar como el corredor que espera un segundo aliento? No, mejor no. Cuando usted comience a vivir de este modo, probablemente no tendrá una fuerza normal y pasará gradualmente de una condición física baja a una más alta. Si usted se relaciona mentalmente con la salud y la fuerza y desarrolla las funciones voluntarias de la vida en una manera perfectamente saludable, su fuerza aumentará día a día. Pero por un tiempo, usted puede tener días cuando su fuerza sea insuficiente para el trabajo que le gustaría hacer. En tales momentos, descanse y ejercite la gratitud. Reconozca el hecho de que su fuerza está creciendo rápidamente y sienta un profundo agradecimiento a la fuente de vida de la cual proviene. Pase una hora de debilidad en agradecer y descansar. Con fe completa que la gran fuerza está cerca y luego levántese y continúe nuevamente. Mientras usted descansa, no piense en su debilidad presente, piense en la fuerza que está viniendo. Nunca, en ningún momento, se permita pensar que está dándole lugar a la debilidad. cuando usted descanse como cuando se va a dormir, fije su mente en el principio de salud que está reconstruyéndolo por completo. ¿Qué debo hacer con respecto a ese gran fantasma que asusta a millones de personas a la muerte cada año? ¿El estreñimiento? No haga nada. Lea Horace Fletcher en el ABC de nuestra propia nutrición y consiga la fuerza total de su explicación en el hecho de que cuando usted vive en este plan científico, usted no necesita y efectivamente no puede tener una evacuación de los intestinos todos los días y que una evacuación de entre una vez cada tres días a una vez en dos semanas es suficiente para la salud perfecta. Los que se alimentan groseramente que comen de tres a diez veces más de lo que puede ser utilizado en sus sistemas tienen grandes cantidades de desperdicios para eliminar, pero si usted vive de la manera que hemos descrito, será de otra forma con usted. Si usted come únicamente cuando usted se ha ganado el hambre y mastica cada bocado hasta convertirlo en líquido y si usted para de comer en el instante en que usted comienza a estar consciente de una disminución de su hambre, preparará tan perfectamente su alimento para la digestión y asimilación que prácticamente todo ello será tomado por los absorbentes y habrá poco, casi nada, que permanezca en los intestinos como para ser excretado. Si es capaz de desvanecer enteramente de su memoria todo lo que ha leído en libros de doctores y publicidad de patentes de medicinas concernientes a la constipación, usted no necesita darle a este tema ningún pensamiento en absoluto. El principio de salud se ocupará de ello. Pero si su mente ha sido llenada con pensamientos de temor concernientes a la constipación, puede estar bien que en el comienzo usted ocasionalmente lave su colon con agua tibia. No existe la menor necesidad de hacerlo excepto para hacer que el proceso de su emancipación mental del miedo sea un poco más fácil. Puede valer la pena solo por eso. Y en cuanto vea que está haciendo buenos progresos y que ha disminuido su cantidad de alimento y está comiendo realmente de un modo científico, descarte la constipación de su mente para siempre. No tiene nada más que hacer con ella. Coloque su confianza en ese principio dentro de usted que tiene el poder para darle salud perfecta. Relaciónelo por medio de su gratitud al principio de vida que es todo poder y continúe su camino con regocijo. ¿Y qué hay del ejercicio? Todo el mundo está mejor a cambio de una pequeña utilización total de los músculos todos los días y la mejor forma de conseguir esto es ocupándose en alguna forma de juego o entretenimiento. Trate de hacer su ejercicio en un modo natural como la recreación no una acrobacia forzada por el bien de la salud únicamente. Monte un caballo o una bicicleta juegue al tenis o a los bolos o arroje una pelota. Tenga alguna vocación como la jardinería en la cual puede pasar una hora cada día con placer y beneficio. Hay miles de maneras en las cuales puede obtener el suficiente ejercicio para mantener su cuerpo flexible y su circulación buena y aún así no caer en el único pensamiento de ejercitarse por salud. Ejercite por diversión y beneficio. Ejercite porque está demasiado sano para sentarse quieto y no porque usted desee ponerse sano o mantenerse así. ¿Son necesarios los ayunos prolongados? Rara vez si es que alguna. El principio de salud no requiere comúnmente 20, 30 o 40 días para estar listo para la acción. Bajo condiciones normales, el hombre llegará en mucho menos tiempo. En la mayoría de los ayunos prolongados, la razón por la cual el hambre no llega antes es porque ha sido inhibida por el paciente mismo. Comienza el ayuno con el temor, si no con la esperanza, de que pasarán muchos días antes de que llegue el hambre. La literatura que ha leído en el tema lo ha preparado para esperar un largo ayuno y está severamente determinado al llegar al final, dejando que el tiempo sea tan largo como deba ser. Y la mente subconsciente, bajo la influencia de sugestiones poderosas y positivas, suspende el hambre. Cuando, por alguna razón, la naturaleza aleja su hambre, continúe alegremente con su trabajo habitual y no coma hasta que el hambre vuelva. Sin importar si es dos, tres o diez días a más, usted puede estar perfectamente seguro que cuando sea el tiempo para que usted coma, usted tendrá hambre. Y si usted está confiadamente alegre y mantiene su fe en la salud, no sufrirá ninguna debilidad o incomodidad causada por la abstinencia. Cuando usted no tiene hambre, se sentirá más fuerte, más feliz y más cómodo si no come que si come, no importa lo largo del ayuno. Si usted vive en el modo científico descrito en este libro, nunca tendrá que hacer largos ayunos. raramente se perderá una comida y usted disfrutará sus comidas más que nunca en su vida. Gánese el hambre antes de comer y cuando lo logre, coma. Resumen de la ciencia de estar bien. La salud es funcionamiento perfectamente natural, la vida normal. Hay un principio de salud en el universo. Es la sustancia viva de la cual todas las cosas están hechas. Esta sustancia viva se impregna, penetra y llena los interespacios del universo. En su estado invisible, está en y a través de todas las formas y, sin embargo, todas las formas están hechas de ella. Para ilustrar, suponga que un vapor acuoso muy frío y que se puede difundir ampliamente debe hacerse permeable y penetrar en un bloque de hielo. El hielo está formado de agua viviente y es agua viviente que tiene una forma, mientras que el vapor también es agua viviente, pero sin formar, haciendo permeable una forma hecha de sí mismo. Esta ilustración que explicará cómo la sustancia viva hace permeable todas las formas hechas de ella, toda la vida proviene de ella, es toda la vida que hay. La sustancia universal es una sustancia pensante y toma la forma de su pensamiento. El pensamiento de una forma sostenida por ella crea la forma y el pensamiento de un movimiento causa el movimiento. No puede evitar pensar y entonces está creando por siempre y debe avanzar hacia una expresión de sí misma más llena y más completa. Esto significa hacia una vida más completa y un funcionamiento más perfecto y eso significa hacia una salud perfecta. El poder de la sustancia viviente debe siempre ser empleado hacia la salud perfecta. Es una fuerza en todas las cosas para hacer su funcionamiento perfecto. Todas las cosas están impregnadas por un poder que se mueve hacia la salud. El hombre puede relacionarse con este poder y aliarse con él, también separarse de él en sus pensamientos. El hombre es una forma de esta sustancia viva y tiene dentro de él un principio de salud. Este principio de salud cuando está en actividad constructiva completa causa que todas las funciones involuntarias del cuerpo del hombre se realicen perfectamente. El hombre es una sustancia de pensamiento que impregna un cuerpo visible. Los procesos de su cuerpo son controlados por su pensamiento. Cuando el hombre piensa únicamente pensamientos de salud perfecta, los procesos internos de su cuerpo serán aquellos de perfecta salud. El primer paso del hombre hacia la salud perfecta debe ser el de formar una concepción de sí mismo como perfectamente saludable y al hacer todas las cosas en el cierto modo como una persona perfectamente saludable. Habiendo formado esta concepción, debe relacionarse a ella en todos sus pensamientos y cortar toda relación de pensamiento con la enfermedad y la debilidad. Si haces esto y piensas en sus pensamientos de salud con fe positiva, el hombre causará que el principio de salud que existe dentro de él se haga constructivamente activo y que cure todas sus enfermedades. Puede recibir poder adicional del principio universal de vida por medio de la fe y puede adquirir fe al mirar hacia este principio de vida con gratitud reverente por la salud que le da. Si el hombre puede aceptar de forma consciente la salud que le es brindada continuamente por la sustancia viva y si él es debidamente agradecido desarrollará esa fe. El hombre no puede solo pensar pensamientos de salud perfectos a menos que realice las funciones voluntarias de la vida de una manera perfectamente saludable. Estas funciones saludables son comer, beber, respirar y dormir. Y si el hombre piensa solamente pensamientos de salud tiene fe en la salud y come, bebe y respira y duerme en un modo perfectamente saludable debe tener salud perfecta. La salud es el resultado de pensar y actuar en un cierto modo y si un hombre enfermo comienza a pensar y actuar en este modo el principio de salud dentro de él realizará la actividad constructiva y sanará todas sus enfermedades. Este principio de salud es el mismo en todos y está relacionado al principio de vida del universo. Es capaz de sanar todas las enfermedades y actuará cada vez que el hombre piense y actúe y en concordancia con la ciencia de estar bien. Por lo tanto, todos los hombres pueden alcanzar la salud. no olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal AuBiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!